Esta aplicación, la cual a través de un shake, agitar el teléfono, se va a mandar una alerta. Por ejemplo, el shake todavía tiene el tiempo de unos segundos para, si es que es un error, pararlo. Pero, por ejemplo, es una manera rápida en la cual si el maestro siente que se siente agredido, no tiene un tipo de acción, al agitarlo, en automático manda la alerta al C4, a la Secretaría de Educación, a sus familiares que activen la aplicación y un cierto perímetro a la redonda quienes estén en el tema de la aplicación. Estamos afinando, como tal se está trabajando en ello, pero esperemos ya no tardar mucho para empezar a implementarse. ¿Y esto sirve en la aplicación? No, es gratis, por lo que es Android y, ¿cómo se llama? Apple, IOS, ¿no? IOS. IOS. O sea, ¿y esto es como un PP? ¿Ayudaría a localizarlo? Sí, sí, de hecho, es a través de eso, manda la alerta y en automático manda la localización, en este sentido del maestro. A mí nos da esa oportunidad de estar activando protocolos. Secretarios. 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 Gracias por ver el video.